No te llevas a mover la cabeza y has besado como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila Vamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Seconcia, Seconcia, Masheri, La La La, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Maruilla, me gusta Los DJ no mienten, me gusta mi gente y eso se fue mundial No le bajamos, nunca paramos y eso ¿Y dónde está mi gente? Me pago chelatente ¿Y dónde está mi gente? Seis de yé Un, dos, tres, fuego De esquina a esquina y ahí nos vamos El mundo es grato pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya estamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botella para arriba, sí Lo tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Vete de para arriba, sí Lo tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? Me pago chelatente ¿Y dónde está mi gente? Seis de yé Un, dos, tres, fuego Vete, 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 vete